La modelo Ivana Iturbe y su esposo Beto Da Silva celebraron los 4 años de Thiago, el hijo mayor del futbolista, con una hermosa fiesta familiar. Según videos y fotos publicados en las redes sociales, la familia de Beto Da Silva realizó una fiesta para el niño inspirada en los dinosaurios. Por su parte Ivana Iturbe compartió un video donde se la ve con sus amigas. Junto al material, la modelo señaló que estuvo desaparecida de las redes sociales por el cumpleaños de Thiago. El motivo por el que estuvo desaparecida todo el día prometo estar de vuelta mañana se lee en la publicación de Ivana Iturbe. Cabe resaltar que Thiago es fruto de la relación que Beto Da Silva tuvo años atrás con Alesia Burdar. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Bray. Gracias por ver el video.